Buenos días, buenos días a todo el público que siempre está con nosotros a través de este importante medio, las redes sociales. Les habla el periodista Gustavo Moscoso. Para mí, un placer que estén siempre esperando todas esas iniciativas y además las informaciones que siempre traemos en favor de las lagunas. En calidad de periodista vengo a hacer una denuncia y además invito a la institución en la que nos vamos a referir que se pronuncie al respecto. Según una fuente de muy entero crédito en nuestra investigación, la oficina senatorial de la provincia de Espaillat, encabezada por el senador Carlos Gómez, llevará a cabo una gran rifa por motivo del Día de las Madres. Entonces, ¿qué sucede? Carlos Gómez y su oficina estratégicamente tomaron la iniciativa de hacerlo vía la televisión, regar los boletos por toda la provincia para evitar el contagio de las personas y así favorecer al distanciamiento social. En nuestro distrito municipal de las lagunas, la dirigencia del PRM supuestamente no quiere que las madres de las lagunas tengan la oportunidad de sacarse esos premios, que van desde vehículos electrodomésticos hasta puede ser que sean alimentos según la información. Pero yo hago un llamado a la dirigencia del PRM que se pronuncie al respecto. ¿Por qué? Porque las madres de las lagunas, según la información que tenemos, no estarían beneficiadas. ¿Por qué? Porque supuestamente ustedes tienen un conflicto con el senador. Quieren que se traiga aquí la rifa, pero por lógica entiendan que estamos en un momento de pandemia y que es la mejor decisión que la oficina senatorial ha tomado para que las personas no sigamos contagiándolos. Y ayudemos a este pueblo. Ayudemos a este pueblo a que salgamos de la pandemia. Entonces, hacemos un llamado a la dirigencia del PRM de las lagunas. En mi calidad de periodista, según el artículo 49 de la Constitución de la República, estoy obligado a no ver a la fuente. Pero ustedes saben que supuestamente por sus problemas con el senador y la condición de que traigan el evento aquí, es que ustedes no quieren, no le están acogiendo los boletos para la rifa. Y eso no es justo para las madres de las lagunas que merecen participar y poder obtener la oportunidad de ganarse esos premios de la oficina senatorial de la provincia. Atención, atención, es una denuncia seria y responsable.